¡Oh, cielos! Cielos, sí, así es, cielos, cielos. Disculpe, pero... ¿es una maldita piraña? Este tipo de piraña desapareció de la faz de la Tierra hace más de dos millones de años. ¿Kar? Les diré, no es la única. Sí, sí, mire esto. Había miles de ellas. Miles. Y están furiosas. A la Pigo Centrus Natereri. La piraña original. Todas esas cicatrices en las escamas. Cielos, es como si te mirara directamente. Oh, no, 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 no. No como si te mirara. Como si te sintiera. Tienes que ver esto. Es increíble. ¡Maldición! Unos de los animales monstruosos más voraces, escalofriantes y peligrosos que hemos podido ver en el género del horror moderno son las pirañas prehistóricas, también conocidas como las Pigo Centrus Natereri, que son las antagonistas principales en la película del 2010 titulada Piraña 3D, y en su secuela la película del 2012 titulada Piraña 3DD. Las cuales son unas películas remake de las películas clásicas del mismo nombre de 1978, del talentoso director de horror Joe Dante. Este remake toma el concepto de las pirañas asesinas, aunque lo cambia un poco, y en lugar de ser pirañas genéticamente modificadas, son criaturas prehistóricas muy mortíferas y voraces. Es debido a lo aterradoras que son, al hecho de que por poco acabaron con toda la población del lago Victoria en Arizona, y por lo habilidosas que son cazando, que las pirañas prehistóricas son consideradas por muchos de los fans del cine del horror moderno, como unos monstros muy aterradores y geniales, estando al mismo nivel que los escarabajos de la momia y las hormigas come carne de Indiana Jones. Es por eso que en este video, explicaré detalladamente la historia y los orígenes de las pirañas prehistóricas en el universo de estas películas, y para eso haré un resumen breve de su participación en la historia de la primera película, y luego hablaré sobre su apariencia física, lo que sabemos de su comportamiento y motivaciones, y explicaré las increíbles habilidades y las pocas debilidades conocidas que tienen. Las Pigocentus natireri, o las pirañas prehistóricas, son una antigua especie de peces, que según el señor Goodman, quien es un experto en el tema, las cataloga como las pirañas originales, ya que según él y los libros de paleontología, las Pigocentus natireri son los ancestros directos de las pirañas actuales, o las pirañas modernas. Sin embargo, se pensaba que estas se habían extinguido en su totalidad, alrededor de hace 2 millones de años. De cualquier manera, se nos revela de una forma aterradora y siniestra, que estas pirañas lograron sobrevivir de una forma increíble y bastante inesperada, ya que se quedaron viviendo en una zona muy profunda, en esa área de Norteamérica. Según los estudios, estas criaturas vivían en la era mesolítica aproximadamente, y eran unos de los depredadores apex de su ecosistema. Estas pirañas se quedaron encerradas dentro de una pequeña burbuja, que estaba aislada del mundo exterior, y que era un sistema de cavernas algo grande y complejo. Este lugar quedó aislado principalmente porque se implica que hubo terremotos fuertes y se movieron las placas tectónicas, lo que dejó a algunas de estas pirañas encerradas. Las pirañas lograron sobrevivir al comerse las otras especies que se quedaron aisladas de la superficie y del mundo exterior, junto con ellas. Es esto lo que también salvó a las pirañas de que murieran por los cambios que sufrió el planeta, y que llevó a la extinción a la mayoría de los animales prehistóricos que habitaban el agua. Desafortunadamente para las pirañas prehistóricas, al ser animales tan voraces, y al no tener ningún tipo de competencia en esta burbuja, estas se acabaron a todas las fuentes de alimento, porque básicamente devoraron a todos los peces prehistóricos atrapados con ellas. Es así que las pirañas prehistóricas, para poder sobrevivir más, tenían que recurrir a una especie de hibernación, y cada cierto tiempo cuando despertaban, estas se comían entre sí, siendo caníbales. Es esto lo que les permitió sobrevivir como especie por millones de años, y esto según los científicos que visitan y estudian el área, explica el porqué algunas de las pirañas, tienen cicatrices y heridas presentes en su cuerpo. También esto ayudó a que las pirañas se volvieran más fuertes y poderosas como especie. Ya que peleaban entre sí todo el tiempo, y solo las más fuertes lograban sobrevivir, eliminando y consumiendo así a las pirañas más débiles. Al inicio de la película podemos ver que un hombre está pescando pacíficamente, en el lago Victoria en el estado de Arizona. Sin embargo, un temblor fuerte ocurre, y es esto lo que provoca que se abra la burbuja, o el sistema de cavernas subterráneas donde se encontraban las pirañas. También la apertura de este lugar, provoca un violento remolino, que empieza a succionar al pequeño bote del pescador. La actividad sísmica no solo libera a las pirañas, sino que también las despierta, y al detectar que tienen el acceso a la superficie, estas criaturas atacan y evoran al pescador. Luego proceden a explorar su nuevo hábitat, y atacan y consumen a cualquier animal o ser humano que se les ponga enfrente. Debido a la reciente actividad sísmica del área, un grupo de sismólogos y geólogos son enviados al lago Victoria, para que investiguen qué está pasando realmente. Es así que con la ayuda de la Sheriff Julie, estos investigadores llevan a cabo una expedición submarina, para ver más de cerca las fisuras que se hicieron debajo del lago. Uno de los científicos llamado Novak especula que las grietas deben llevar a un lago prehistórico, debido a la extraña información que recopiló. Cuando los buzos Paula y Sam se meten debajo de la caverna subterránea, aquí ellos ven lo que parecen ser plantas o algas muy raras, que contienen una especie de burbujas amarillas, los cuales se nos revela que son en realidad huevos de las pirañas prehistóricas. Antes de que ellos puedan informarles a los otros investigadores lo que han encontrado, muchas pirañas aparecen, y los atacan y devoran de una forma brutal e inesperada. Aunque Paula intenta escapar a la superficie, al darse cuenta de lo que le ocurrió a Sam, ella es atrapada y casi es devorada por completo por las pirañas. Cuando Novak entra al agua para rescatar a sus colegas, él solo consigue sacar el cuerpo todo destruido de Paula, y es así que captura de forma involuntaria a una piraña. La sheriff Juni le sugiere a Novak que lleven al pez tan raro y depredador con el señor Goodman, quien solía ser un biólogo marino, y ahora es el dueño de una tienda de peces, para que así este les dé más información sobre la criatura. Al observar a la extraña piraña, el señor Goodman se da cuenta fascinado y con un poco de confusión, que esta piraña pertenece a la especie de Pigocentrus natereri, que también se le conoce como la piraña original, las cuales se había pensado que estaban extintas por completo. El señor Goodman teoriza como es que pudieron sobrevivir, y dice que debido a sus tendencias canibalísticas, estas criaturas no solo sobrevivieron, sino que también se han hecho súper agresivas. Es por eso que actúan así, de una manera salvaje. Aunque Julie Novak y otros oficiales de policía, intentan evacuar a todos los turistas jóvenes del lago, estos no tienen éxito, y no es hasta que las pirañas llevan a cabo un grotesco festín, asesinando y dejando malheridas a muchas personas, que los jóvenes empiezan a evacuar este lugar. Aunque la película realmente no nos enseña, cuál fue el final de estos ataques, o cómo es que lograron detener a las pirañas, si nos hace una revelación increíble el final, y es que las pirañas que atacaron y devoraron a las personas en el lago Victoria, eran solo pirañas bebés, ya que los adultos emergieron tiempo después, y son de un tamaño exagerado, comparados con las crías de estos peces. En la secuela de estas películas, las pirañas regresaron, sin embargo no aparecen las adultas de forma directa, y aquí sí se nos dice que se llevó a cabo, una campaña para erradicar a las pirañas, porque los humanos se envenenaron el lago con diferentes químicos potentes, y también lo drenaron. Esto ha dejado al pueblo del lago Victoria casi abandonado, por la tragedia que ocurrió, y porque se perdió su principal fuente de ingresos, que era el turismo. Debido a que las pirañas perdieron su hogar, y su fuente de comida, estas se mudan a través de las cavernas subterráneas al lago Cross, aunque algunas también consiguen entrar en el sistema de drenaje, y es así que logran entrar a un parque acuático, y que logran atacar a gente en sus casas. Es aquí donde las pirañas prehistóricas de nuevo, llevan a cabo una masacre, sin embargo esta película al igual que la primera, termina con el señor Goodman, que confirma su teoría, de que ahora las pirañas han evolucionado muy rápido, y a tal grado, que pueden caminar en tierra firme, y ahora van a ser una amenaza todavía peor. La película termina con la piraña, que los fans han apodado como la reina de las pirañas, la cual está siendo grabada por un niño llamado David, y aunque su madre le dice que se aleje, el niño muy confiado le contesta, que no pasa nada, ya que las pirañas solo pueden estar en el agua. De manera increíble, la reina piraña se sale del agua, y le come la cabeza al niño David, de una forma brutal. Y bueno, ahora que ya cubrimos a fondo la historia de los orígenes, de las pirañas prehistóricas, quiero hablarles sobre la apariencia física de estas, las características que tienen, lo que sabemos de su comportamiento y motivaciones, y explicaré sus increíbles habilidades y habilidades conocidas. Las Pigocentus natereri, o las pirañas originales como su nombre lo indica, tienen una apariencia más primitiva, prehistórica y monstruosa, ya que estas son mucho más grandes en tamaño que las pirañas normales, midiendo entre 30 y 40 centímetros de largo. Este es el tamaño de los bebés, ya que las pirañas adultas, se implica que llegan a medir aproximadamente un metro de largo, siendo masivas y más peligrosas. Aunque su forma es la de un pez convencional, las escamas de las pirañas son muy duras, y se ven como las que tienen los peces de lagartos actuales. Asimismo, sus aletas son algo picudas, y tienen en la parte inferior y superior de su cuerpo, una especie de picos o espinas palmeados, que son bastante grandes, y que les dan un aspecto inusual y exagerado. Sus cabezas son su característica física más notable y aterradora. Ya que cuentan con dos ojos rojos y grandes, y una especie de nariz con dos fosas nasales muy grandes y desarrolladas. Asimismo cuentan con órganos sensibles a los lados de su cabeza, los cuales se abren como si fueran una especie de solapo o de capucha, y son los que les permiten detectar mejor las vibraciones en el agua. Esas cualidades de las pirañas, sumadas a su boca grande llena de dientes muy afilados, les da un aspecto muy escalofriante y siniestro a estos animales. A pesar de su apariencia física, las pirañas prehistóricas realmente no son malévolas, y solo buscan el prolongar su vida y el reproducirse, ya que no son realmente seres inteligentes o conscientes en sí, y solo buscan el alimentarse constantemente, y el cuidar de sus crías. Su agresividad y violencia, como lo mencioné previamente, se dieron derecho de que estos seres, tuvieron que recurrir al canibalismo constante por miles de años para seguir existiendo, y es por eso que devoran y atacan con ferocidad todo lo que se les ponga enfrente, que no sea una piraña como ellos. Las Pigocentuna Teleri son depredadores apex, y por eso cuentan con algunas habilidades increíbles, que los convierten en unos enemigos muy difíciles de vencer. Primero que nada, las pirañas prehistóricas cuentan con una resistencia superior, a la de cualquier otro peces. Es por eso que es difícil herirlas. También gracias a su tamaño y peso masivo, son increíblemente fuertes, y si a esto le sumamos sus mandíbulas llenas de dientes muy afilados, es esto lo que les permite a las pirañas el comerse a sus víctimas muy fácilmente, ya que con una sola mordida, son capaces de arrancar la carne y el hueso de sus presas. Asimismo, esta fuerza superior les permite usar sus bocas y su cuerpo para romper casi cualquier material, como cemento sólido o concreto, metal e inclusive cristal reforzado, como el que tienen algunos barcos. Esta es una de sus habilidades más aterradoras, ya que inclusive son tan voraces y tan fuertes, que pueden devorar a una persona adentro hacia afuera, ya que utilizando sus dientes pueden entrar al cuerpo de su víctima, y empieza a devorarla rápido, saliendo de esta algunos segundos después, de una forma grotesca y muy aterradora. Son muy eficientes moviéndose en cualquier entorno acuático, ya que debido a sus órganos especiales, estos seres pueden detectar cualquier vibración en el agua. Asimismo, aunque su visión no es muy buena, porque estuvieron mucho tiempo en una zona oscura del lago, en realidad su visión parece que sí sirve, y sí los ayuda a detectar a sus presas fuera del agua. También tienen un poderoso sentido del olfato, lo que les permite detectar sangre de una posible presa, a muchos kilómetros de distancia. Son muy rápidas y ágiles, ya que debido a la forma aerodinámica que tiene su cuerpo, y a lo fuertes que son, pueden moverse a través de varios kilómetros en minutos, y lo llegan a hacer aún más rápido, si detectan sangre o una fuente de alimento cercana. La habilidad o cualidad más aterradora y escalofriante, que tienen estas criaturas, es que las pirañas prehistóricas se adaptan de una forma exagerada, a todos los cambios que ocurran, y a cualquier cosa que se topen, siendo capaz inclusive de evolucionar un poco, y adaptarse a moverse en tierra firme. Asimismo, aunque los químicos y el veneno para peces que dejaron en el lago, se acabó con las pirañas adultas, muchas de las pirañas jóvenes y sus crías lograron adaptarse a este cambio, así haciéndose todavía más difíciles de vencer. La segunda habilidad más aterradora de las pirañas prehistóricas, es que al igual que las pirañas modernas, estas cazan en grupo, una vez que salen de su burbuja, y ya no se comen entre sí, es así que cazan de maneras estratégicas y tácticas, principalmente rodeando a sus presas, y una vez que una piraña las ha hecho sangrar, las otras entran en un frenesí de alimentación, y se vuelven muy violentas, así atacando con todo lo que tienen a sus presas, para evitar que la presa escape, llegan a atacarla de múltiples direcciones, lo que confunde y desorienta a la presa, mientras la devoran de una manera brutal y muy rápida. Esta cualidad sumada es al hecho de que se adaptan bien a todo, son muy resistentes, tienen una fuerza y velocidad increíbles, y también son violentas, junto con sus características físicas únicas, si las convierten en una verdadera amenaza para cualquiera que se las tope. A pesar de esas increíbles habilidades, las pirañas prehistóricas sí cuentan con algunas debilidades importantes, primero que nada, pese a su resistencia superior, en comparación a los otros peces actuales, estos seres sí pueden morir a través de métodos convencionales, como disparos directos de armas de fuego, golpes fuertes con objetos sólidos, y heridas que pueden recibir con armas blancas como cuchillos. Las bombas y explosivos también son muy efectivos, y los pueden llegar a matar, como lo vemos cuando explota el yate que rentó el director. Por último, también en las secuelas implica, que los químicos y sustancias tóxicas para los peces, sí los llegan a matar, o por lo menos los debilitan mucho por un tiempo, hasta que se adaptan a este cambio. Una cualidad muy curiosa de estas pirañas, que podemos considerar también como una debilidad, es el hecho de que éstas se dejan llevar mucho por su instinto, y se ven atraídas fuertemente por la sangre, y por presas potenciales. Esto puede ser usado por los humanos para distraerlas, y lo podemos ver claramente en el clímax de la primera película, cuando Jake utiliza el cuerpo del director Derrick, para distraer a las pirañas, mientras él se mete al agua junto con estos peces, para salvar a Kelly. Sin embargo, las pirañas porque están distraídas devorando a Derrick, no lo atacan para nada. Las pirañas prehistóricas o las Pigocentus Natereri, fueron diseñadas por el director Alexander Aya, y por el talentoso artista conceptual Neville Page, ya que ellos buscaban hacer que las criaturas antagonistas de la película, se veían aterradoras, pese a que este filme es más una comedia negra de horror. Neville Page tomó como inspiración a los fósiles de las pirañas reales antiguas, y a algunos animales acuáticos actuales, como las anguilas, los pegelagartos, y las serpientes marinas, y los usó para crear el diseño final de estos monstruos. Según Page, él tomó el cuerpo de una piraña normal con su cabeza y cola, y exageró las características del animal, para que se vera monstruoso. Luego añadió estas cualidades al cuerpo de una anguila, y modeló a la criatura para que fuera larga, en comparación a una piraña real. Aún así, sí se basaron mucho en los movimientos reales de las pirañas, para crear los patrones de movimiento y ataque de las Pigocentus Natereri. Es así que al final se nos dieron unas criaturas muy aterradoras y geniales, que a pesar de que sus películas no son muy buenas, sí tienen unos monstruos bastante memorables. Y bueno, esto es todo lo que sabemos acerca de las pirañas prehistóricas. Sinceramente, estas criaturas me parecen algo muy interesante y aterrador como concepto. Sin embargo, creo que las películas donde aparecen, en realidad no son nada buenas. Entiendo que las películas son comedias de horror. Sin embargo, aunque la primera película es entretenida y algo tonta, la segunda sí es pésima, ya que parece que solo busca al poner a chicas sin bikini en cámara, lo que lamentablemente sí afecta al producto final, ya que no se enfocan mucho en los monstruos, no nos enseñaron a los adultos, ni tampoco desarrollan bien a los personajes humanos. De cualquier manera, creo que las pirañas prehistóricas, sí tienen un diseño bastante genial y memorable, que sí las hacía verse, muy monstruosas y siniestras, como si tuvieran algo de maldad en ellas. Su historia y origen hasta allá me parecieron algo muy interesante, y creo que esta lógica sí funciona bien en el universo de la película. También me pareció escalofríante la forma tan rápida y violenta, con la que atacan y devuelvan a sus presas. Es debido a lo interesantes que son sus orígenes, lo peligrosas y poderosas que son, junto con su aspecto aterrador y genial, que considero a las pirañas prehistóricas, como uno de los animales monstruosos más geniales, que hemos podido ver en el cine clase B, y en el género del horror moderno. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conoces a las Pigocentus Natereri o a las pirañas prehistóricas? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? ¿Qué te parecieron a ti las películas donde aparecen? Y por último, ¿te gustaría ver que les hiciera un video también a las pirañas de la película de 1978 y su secuela? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de las Pigocentus Natereri o las pirañas prehistóricas del universo de la película de pirañas 3D. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, déla y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, estoy Luis de Wit, me despido. Gracias.